chicos qué pasaría si el comerciante se pone en contacto con nosotros y nosotros intentamos matarlo le ha preguntado eso pues vamos a averiguarlo hoy porque tengo mucha mucha curiosidad hay algo negativo sobre comerciante y es que no nos dicen cuáles cosas él va a querer o sea que uno tiene que especular y además de eso tiene una cantidad exacta o sea que si nos falta un artículo por esa sencilla razón él no nos cambia entonces estaríamos haciendo un viaje de más yo voy a poner esta palanqueta aquí porque obviamente no quiero perderla mi jugador tiene sed vamos a darle agua y que coma vayas también qué diablos pasó aunque quiere ir al baño vayas vamos a poner estas cosas a llenar aquí y vamos a ir ahora para donde el comerciante con una lanza a ver qué pasa si intentamos matar el puto y aquí está el comerciante ya os digo que si consigue llevar los artículos que quiere y también la cantidad pues te dará buenos o sea lo las recompensas en armas son muy buenas estamos entonces aquí en esto mira este es el área es un área más pequeña no hay zombies tiene árboles y alguna vez tiene roca y de nada vale que la cojamos porque es que pues vamos a intentar matarlo o sea que probablemente salgamos muerto de aquí y aquí tenemos el comerciante mire su miren que anda estilo breaking bar o the walking day porque en the walking day han utilizado una camioneta así como esta él tiene todo tiene cofres cilindros botiquines ahí tenemos el arma tenemos electricidad petróleo etcétera le damos el botón y nos dice mi caja de armas por tus cosas es un trajo trato justo qué diablos lingotes de hierro 15 manera de pino 5 cuero 20 si no fuera por los lingotes de hierro yo diría que vale la pena porque no creo que tengo 15 pero entonces qué pasaría si le damos este puto que pasaría idiota no pa diablo 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 diablos 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 diablo eso es lo que pasaría sea y el común m16 nos mata diablos dure dos días y cinco horas